Estamos aquí un grupo de conductores de la empresa San Silvestre. Llegamos hacia acá, hacia el palacio para poder hablar con ustedes, para ver si nos da soluciones. De que llevamos nosotros 67 días y no hemos recibido ninguna clase de ayuda. Estamos preocupados porque nuestros hijos no tenemos que comer. Tenemos la obligación de salir acá, que es la única esperanza que tenemos que usted nos pueda ayudar. No contamos con nadie, entonces nosotros nos ha ayudado porque no hay plata. Estamos en este problema de la pandemia. No sabemos qué hacer, estamos desesperados. Otro punto que tenemos también son los servicios en nuestra casa. Nos ha llegado, se ha incrementado lo que es el gas, la luz, todo eso, y no tenemos empleo. Con la pandemia no podemos salir, con este pico y cédula nosotros podemos salir de ningún lado. Hoy tenemos la obligación de salir. Mejor vicio casi inapurado para ver porque no tenemos comida. Ya se acabó todo en la casa. Nuestros hijos otro día se levantan y preguntan qué hay de comida. No hay nada. Entonces queremos de su parte, señor alcalde, que nos pueda colaborar con una ayuda. Sabemos muy bien, antemano, que usted no es culpable de esto. Es una pandemia que a nivel mundial, pero sí queremos nuestra ayuda, que tenemos colabores. Eso es lo que queremos nosotros, el gremio de agricultores de San Sufé.